Seguimos con esta canción que expresa la realidad, una de las tantas realidades de las calles, Zona Trula. Seguimos con esta canción que expresa la realidad, una de las tantas realidades de las calles, Y con la gloria de las calles, y con la gloria de las calles, y con las tantas realidades de las calles, Zona Trula, Duna Madre Verde, la realidad, una de las calles, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!